Música Se espera que ya en el próximo segundo Minuto están llegando los otros cuatro Son nueve en total los que En este momento están siendo Presentados a la prensa Por parte de la Policía de Investigación Pero de inmediato vamos a conocer Los nombres de estas nueve personas En este lugar Prácticamente los primeros respondidos Y pues al momento de su captura Que les han utilizado armas Y algunos Que nos dejen de que ustedes respondan Y nosotros Seriamente a la luna Y una de las discapas Que nos dejen comprar Este bueno Vamos a agarrar el estipimiento Y ya que es un informe No, nada, no estoy fuera Gracias por ver Gracias por ver Nada